Foro, el valor del conocimiento. Por lo tanto, es necesario cumplir con esta definición antes de ir a revisar qué exige la NIC16 para el reconocimiento de una partida de propiedades planta y equipo. Esta norma nos indica entonces que las propiedades planta y equipo son activos tangibles que posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos y que además se esperen utilizar más de un periodo, teniendo en cuenta que si los activos son para arrendar a terceros y este arrendamiento califica bajo la luz de las normas internacionales de información financiera como un arrendamiento operativo, debe ser tratado desde la NIC40 como una propiedad de inversión y no desde la NIC16 como propiedades planta y equipo. En el alcance, esta norma nos indica que debe ser aplicada para la contabilización de elementos de propiedades planta y equipo, salvo que otra norma exija o permita un tratamiento contable diferente. Es decir, que esta norma no será aplicada para las propiedades planta y equipo clasificadas como mantenidas para la venta según la NIF 5. Asimismo, los activos biológicos relacionados con esa actividad agrícola que están cobijados en la NIF 41 de Agricultura. El reconocimiento y medición de los activos para exploración y evaluación del cual nos habla la NIF 6 tampoco estarían en el alcance de la NIC16 de propiedad planta y equipo. Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gases, gas natural y recursos minerales no renovables similares también están cobijados desde la NIF 6. Siendo así, la NIC16 se aplica para propiedades planta y equipo que cumplan la definición y que no estén cobijadas en otras normas específicas. Si requiere esta y más información de NIF, no olvide visitarnos en www.forum.com.co Forum, el valor del conocimiento.